¡Nain Army Music! y a su cadera me quedo observando es donde tiene su gran sabrosura y a su cadera me quedo observando es donde tiene su gran sabrosura Ahí se ven, mi amor, allá por el horizonte marcando el río por la ribera viene cantando con esta canción sus ojos se ven brillando se ven brillando porque ese rato me está esperando en el agua clara y cuando me jugaba tu椅otilla la besada, tu椅otilla la pegaba y aquel椅otilla me llevaba hasta la arena dorada en el agua clara y cuando me jugaba tu椅otilla la besaba, la椅otilla la pegaba y aquel椅otilla me llevaba hasta la arena dorada se volvía con soltura y una vez inclinaba esa brosura Se movía tan bonito, se movía, era fuente de sabor y de alegría Se movía para el des, se movía para acá, nunca se miraba, nunca se va a cantar Se movía tan bonito, se movía, era fuente de sabor y de alegría Que bonito vencidino, él no lo ha traído, pero lo que me gusta era como se movía Se movía tan bonito, se movía, era fuente de sabor y de alegría ¡Suscríbete al canal!